En marcha el programa Tapitas en la Playa Contaminan, pero en este corazón iluminan con el que se suma a la labor de la Asociación Civil Banco de Tapitas, con el objetivo de generar recursos a través del reciclaje de plástico, en el caso de Isla Mujeres, mediante la recolección de tapitas con el fin de apoyar y atender a menores de 21 años que tengan algún diagnóstico de cáncer. El presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, destacó que mediante esta acción no solo se apoyan a niños y jóvenes que padecen cáncer, sino que se logra mantener las playas del destino en óptimas condiciones, beneficiando a toda la comunidad isleña. Si encuentran tapitas de plástico en las calles o playas durante sus recorridos habituales o su visita por Isla Mujeres, acérquense al contenedor en forma de corazón ubicado en Playa Centro y la depositen para continuar esta loable labor.